Hola, ¿cómo están? Feliz viernes, bienvenidas a mi canal y feliz día de San Valentín para todas las que lo celebran porque mañana sábado se va a celebrar. Mi nombre es Carolina Ortiz y para hoy les traigo una propuesta de este maquillaje que a mí me tiene encantada. Es súper sexy, es un ojo ahumado, obviamente, pero tiene más dimensiones de lo que tendría un ojo ahumado normal. O sea, hoy me fui con el ojo ahumado con todos los detalles que uno le puede hacer a un maquillaje de ojos ahumados. Todo el maquillaje está lleno de detalles para que se vea súper wow y para que esa persona especial que tenemos en nuestras vidas quede súper descrestada porque ese día nos vamos a sentir y vamos a estar como unas reinas. Así que no se pierdan este tutorial paso a paso. Está muy fácil de hacer aunque tiene varios pasitos adicionales. Ustedes le pueden poner y quitar de acuerdo a su necesidad. Yo les quise mostrar el tutorial completo y como lo quisiera hacer yo para este sábado para celebrar con mi esposito, ya que hace mucho tiempo no tenemos una cita. Espero entonces que les guste este video y este tutorial. Les mando un beso y un súper 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 abrazote. Chao. Hoy voy a hacer la base primero y voy a usar esta de Covergirl en el color 110. Voy a ponerla primero con mis manos y después la voy a difuminar con una brocha. Como pueden ver he tenido la piel muy bonita y las invito a visitar mi blog porque hoy mismo puse el post de los productos que he estado usando que me han ayudado no solamente para la piel de la cara sino para la mancha que me había dejado la quemadura de limón y ustedes ya saben qué me pasó. Y después voy a seguir con el corrector Pro Longwear Concealer de MAC. Este es el color NW20 que me parece que queda un poquito más blanco de lo que yo necesitaba pero igual bueno me funcionó. Entonces lo voy a poner primero con una brocha y después con mi dedo para difuminar bien este producto. Voy a sellar los pasos anteriores con el polvo Rimmel Stay Matte que es ya como un producto sagrado que no me puede faltar. Siempre lo uso y también voy a usar este mismo polvo pero esta vez en una esponjita para sellar el corrector. Y ahora sí vamos a empezar con las sobras. Voy a usar esta paleta de Smashbox que es una de mis favoritas. Se llama Full Exposure y voy a usar el tono más claro y mate. Y lo voy a poner a golpecitos por debajo de las cejas para traer luz y para levantar la mirada. Esto lo voy a hacer con una brocha plana. Esta paleta es divina y vale la pena tenerla. Después voy a poner este tono que es casi el más oscuro y lo voy a poner en la parte de arriba de la cuenca. Es un color caramelo muy muy bonito y esto lo que va a hacer es darle profundidad al ojo. Esto ya ustedes saben que siempre lo hago y de verdad es que me parece un paso fundamental. Entonces lo voy a extender un poquito de esquina a esquina haciendo una S. Teniendo estos dos pasos voy a ir con el color Expresso Ink que es un delineador en gel de Bobbi Brown y lo voy a poner en casi todo el párpado movible. Voy a empezar bien en las pestañas porque ahí es donde quiero que se vea más intensidad. Después lo voy a extender como si estuviera siendo un delineado de gato y con lo que me sobre voy a empezar a rellenar todo el párpado. No tiene que quedar perfecto porque esto solamente es una base y asegúrense de poner más producto donde ustedes quieren más puntos de intensidad que normalmente es cerca a las pestañas y en la parte externa del ojo para que haya ese efecto de levantamiento. Recuerden que hice también un video sobre cómo levantar los ojos y sobre los párpados que son un poquito caídos. Y ahora voy a sellar esto con el color más oscuro de la paleta. Todo estamos trabajando tonos mates y lo voy a poner por encima de ese delineador en gel dándole por supuesto más prioridad a la parte que está cerca a las pestañas y a la esquina externa del ojo. Y ya después lo que nos vaya sobrando en la brocha voy a rellenar el resto del párpado. Yo sé que se ve un poquito sucio, no se preocupen, todo se va a ir mejorando. Y después para terminar de difuminar voy a usar un poquito de ese tono medio con el color más oscuro y lo voy a poner en toda la cuenca para que haya una continuación del maquillaje y no se vea ningún corte entre un color y el otro. Voy a elegir ahora estos dos colores que son tonos fríos. Uno es como un gris y el otro es como un color oliva pero los dos tienen mucho brillo y los voy a poner en el centro del ojo. Acá ya estamos trabajando con las dimensiones del ojo. Voy a delinear la parte de abajo de los ojos con delineador en gel. Nunca lo hago pero para este maquillaje que quiero que el ojo esté súper dramático sí lo voy a hacer. Y lo voy a sellar con el color más oscuro primero y después voy a pasar con el tono medio que usamos como ese color caramelo para darle una continuidad hacia abajo. O sea, para que se vea como un degradado hacia abajo también del difuminado de la parte de abajo. Ustedes lo pueden extender cuanto quieran o lo pueden dejar cortico como a ustedes les parezca que se les ve mejor. Esto es ensayo y error. O sea, puede que a algunas les fascine y a otras puede que no les quede tan bien pero eso lo determinan solamente ustedes. Voy entonces a delinear la parte de arriba de los ojos con un delineador en gel negro. No se preocupen, tampoco lo tienen que hacer muy perfecto, tampoco muy desorganizado. Y vamos a hacer un delineador de gato también. Pero este delineador lo vamos a difuminar con sombra negra. Entonces voy a pasar con una brocha en forma de lápiz y hacia arriba con un poquito de sombra negra voy a irlo a difuminar. Esto le va a dar una intensidad y va a hacer que la mirada se vea súper súper sexy. Así que les recomiendo que no se salten este paso para el maquillaje. Y por supuesto para completar los ojos y la cara necesitaba hacerme las cejas. Estoy usando el lápiz, el Brow Whisk de Anastasia Beverly Hills que si ustedes han visto mis favoritos del año pasado les cuento todos los detalles sobre este lápiz. Y ahora sí, vamos a broncear esta carilla porque blanquilla sí que está. Y voy a usar el bronzer de Smashbox. Recuerden que para hacerse el contorno y darle un poquito de bronceado a la cara deben ser tonos mate para que se vea más natural. Entonces voy a hacerlo al lado de la nariz y voy a hacerlo en todas las partes donde quisiera que la cara se viera más delgada. Entonces en la frente, en los pómulos, yo lo voy difuminando muy muy bien para que no se vea ningún punto como muy fuerte. Se me olvidó decirles que después de las cejas me puse pestañina y me puse pestañas postizas para este maquillaje. Pero no grabé esa parte, la verdad se me dañó un poquito esa parte de la grabación en la cámara. Antes no la puse. Pero sí, me puse pestañina y pestañas postizas. Ya me acabé de poner el rubor y ahora voy a usar este iluminador de Bare Minerals que se llama Pure Radiance. Pure Radiance, bueno, me perdonarán el acento. Y lo voy a poner en los puntos más altos de mi cara. Entonces en la parte de arriba de los pómulos, en el centro de la nariz, lo pueden poner en la parte de arriba de los labios. Y ahora sí, vamos a delinear. Este color se llama Liberated y es de Bare Minerals. Es divino, precioso, porque es un color natural, pero al mismo tiempo le da un poquito de color a los labios. Entonces no solamente me delineé con él, sino que también lo rellené. Porque ya que tenemos la mirada tan fuerte, necesitamos traerle balance a la cara con un tono más desnudo sobre los labios. Y es más, si pudieran ser casi blancos del todo, mucho mejor. Pero bueno, ustedes ya saben que a mí eso no me gusta. Me gusta un poquito más atrevido. Entonces le estoy poniendo un color más natural. Lo voy a rellenar entonces también la parte de adentro. Y por último voy a terminar con brillo. Y con esto terminamos este look. Espero que les haya gustado. Este es el resultado final. Se ve súper sexy y quedamos listas para nuestro Valentín. Chao.